25 de octubre de 1924, Margate, Sudáfrica, un extraño animal descrito como una ballena con características idénticas a las de un oso polar gigante, estaba luchando contra dos orcas durante un periodo de tres horas. Los testigos describieron que el animal utilizaba su cola progresía en la de una langosta contra las orcas y daba saltos de 20 pies. La altura. Después de la batalla, un gran número de testigos del enfrentamiento se quedaron impactados más por las características extrañas de aquel animal, algo que nunca habían visto en sus costas de toda la vida, que por el extraño combate que a su vez fue inusual también. La noticia corrió tan rápido que se hizo eco en la comunidad científica. Las descripciones y los relatos sobre los hechos, meses atrás, abrió el debate de que este animal, que pareciese una ballena con una especie de pelaje y trompa, fuese un animal desconocido hasta entonces por el hombre, lo que llevó toda una labor multidisciplinaria. Zoologos, ciencias marinas, biólogos e inclusive artistas tuvieron la tarea de construir dicho especimen el cual se asemeja a esto. Sin embargo, parece que su esfuerzo fue en vano, puesto que se adelantaron a dicha labor y omitieron los datos sobre extrañas criaturas marinas con lo que pareciese ser pelaje, se encontraban despedazadas en las costas de varios países, los cuales eran lugares de gran actividad de migración de ballenas. Y por ello, el misterio estaba saldado. No se trataba de una nueva especie descubierta, sino que se trataba de restos en descomposición de ballenas, que al morir, su cuerpo se hunde mientras los animales, en especial gusanos del tamaño de serpientes, empiezan a devorarse su cadáver. Ya avanzada la descomposición, y por acción también de los carroñeros, varias partes del cadáver se desprenden y empiezan a flotar. E ir al exterior, y por acción de la marea, estos restos paraban en la costa. Así con esto ya se dijo todo. Aquel enfrentamiento no fue nada más que dos orcas devorando partes del cadáver de una ballena flote. Por la fuerza de estos animales, al masticar y arrancar, lanzaban los pedazos por los aires, y la descomposición de la carne de los animales marinos, por tener gran cantidad de grasa capa por capa de su cuerpo, da una apariencia como si se tratase de pelaje. Y por último, el avistamiento desde la costa, y el lugar de los hechos, era considerablemente alejada. Que los testigos tuviesen que especular que se trataba de lo que realmente era. A esto se le denomina Klopster. No es una criatura, sino un fenómeno. El de material orgánico visto en las playas de todo el mundo. De hecho, este fenómeno es muy común a través de la historia, y ha sido la causa de que en una infinidad de medios hablen sobre extrañas criaturas que encallan en sus playas, y éstas siendo confundidas como una especie de animal marino desconocido. Y muchos criptozoologos se aventuran a decir que su origen se debe a las profundidades más oscuras de los océanos. Sin contar que en la realidad las cosas son más simples, solo tratándose de partes de una ballena, tiburón, o vaca marina en estado avanzado de descomposición. Un ejemplo de la confusión entre cadáveres de animales marinos con la de críptidos, es la supuesta foto de un cadáver de plesiosaurio, el cual se halló porque el cadáver se había enredado en la red de pesca de una embarcación comercial japonesa. Vean a continuación la imagen. El capitán de la embarcación no le dio tanta importancia y desecharon el cadáver de vuelta al mar. Las imágenes sirvieron posteriormente para que el mundo de la criptozoología las considerase como prueba de que el plesiosaurio todavía existe actualmente en las partes más profundas del océano, dando credibilidad a la existencia del mítico monstruo del lago Ness. Pero, sin embargo, este cadáver no correspondería al de un plesiosaurio moderno, sino que correspondería al cadáver de un tiburón peregrino, una especie muy frecuente en las zonas pesqueras japonesas. Sin embargo, ¿por qué varios testimonios modernos describen que estas masas de carne varias veces atacan a los que se acercan? Esto es muy simple. Como en la sabana africana, en el océano existen un sinfín de animales que su base de alimentación es el cadáver de los grandes animales marinos. O sea, son carroñeros. Por ejemplo, devoran cadáveres de ballenas y grandes tiburones. Entre estos animales carroñeros se encuentran algunos crustáceos, barracudas y gusanos gigantes. Al momento de irse desprendiendo la carne, esta varias veces lleva también este tipo de animales. Y por ello, los testigos describen que parte del animal los ataca. Son en realidad estos animales protegiendo su cena. Este fenómeno no solo se limita solo al mar, también en los grandes ríos se puede ver con sus odillas cadáveres de animales que se habían ahogado y por la acción violenta del caudal del río, la destrozan por completo, haciéndola irreconocible. Y por ello, muchos animales como serpientes empiezan a devorar el cadáver. Esto es lo que muchos confunden con un críptido llamado el cuero, el cual describen que es una especie de cuero vacuno con antenas y dientes, el cual asegura puede morder y flotar en el caudal del río, pero que en realidad es el cadáver de vacas y otros animales que al no poder vencer el río mueren ahogadas. Con el mismo principio que el de las ballenas, gran parte de la carne con mayor parte de grasa, la cual es el cuero, con los animales carroñeros y las serpientes devorando partes para su nutrición, y lo que describen como una agresión de parte de la supuesta criatura, en realidad son los animales carroñeros que están manteniendo su territorio a raya. Comenta y da tu opinión sobre este tema y nos vemos en la hora 33.